viene de uno de los creadores de la norma, que se le ocurrió darle el nombre de un rey vikingo que decían que tenía un diente azul. Ese rey vikingo se llamaba Harold Blumtag, una cosa así, y que tuvo la particularidad de unir a todas las tribus que existían en Escandinavia. Entonces, con la idea de unir dispositivos, se le ocurrió, evidentemente, este hombre fumaba cosas raras, o si no lo hizo, yo tengo una hipótesis, como habitualmente se acostumbra en Alemania, sobre todo, y en algunas zonas de Europa y en algunas partes de Estados Unidos, terminar de trabajar el viernes a primera hora de la tarde y a partir de ahí descorchar cervezas, o abrir latas, yo me imagino que este tipo de cosas la decidieron un viernes al anochecer, cuando ya estaban bastante pasados de festejo. Bueno, se le ocurrió que como Bluetooth pretende unir dispositivos con un rey, con un host, con un máster, entonces se le ocurrió llamarlo, como este rey vikingo, diente azul, Bluetooth, que era Harold, que esta era la forma de representar la H primitivamente, esta es la B de Bluntum, y bueno, y ahí creo este símbolo, que es el que identificamos hoy en día como Bluetooth, y como según parece al rey este le gustaba el color azul, bueno, quedó este logo descriptivo. Bueno, todo esto, seguramente se imaginan, lo vamos a tomar en parciales y en finales, y va a ser la prueba, la pregunta definitoria de si aprueban o no aprueban. Pero bueno, forma parte de la diversión. Marce, un dato de color, tiene un significado también que, el Bluetooth, porque el vikingo ese aparentemente, fue un vikingo que unió a todos los pueblos nórdicos de la zona, entonces como que tiene una conexión de conectividad. Exactamente, exactamente. Sí, sí, creo haber, creí haberlo dicho, pero no importa, está bien, recalquémoslo. Fue la idea de vincular a todos los dispositivos, en este caso, con el rey, que sería el máster de la comunicación. O sea, el teléfono, bueno, cuando se creó Bluetooth no estaba el teléfono inteligente de hoy en día, pero sí que era con la computadora. Y a ver si lo encuentro por aquí. Si lo creo que tenerlo. Y que como Murphy dice, seguramente ahora no lo voy a encontrar. Ese ruido que están escuchando es que estoy buscando en un lugar que tengo guardados pendrives. Y a ver. Acá está. Este es el adaptador Bluetooth que se consigue en los clientes. Kioscos, más o menos, que cuesta, que es bastante económico. Y que permite incorporarle Bluetooth, o un segundo canal Bluetooth, si fuera necesario, a una computadora. Tiene una conexión USB estándar. Y que tiene, cuando uno lo conecta, automáticamente busca el driver, el sistema operativo, y queda instalado directamente el dispositivo. Y uno muy fácilmente puede armar la red Bluetooth con dispositivos que se puedan conectar y armar utilizando la PC, lo que hablábamos antes del Scatternet, es decir, la red que vincule dos subredes directamente. Utilizando el máster en este caso. Bien. Nos queda por hablar sobre ZigBee. ZigBee es producto de una alianza de empresas que formaron lo que se llama la ZigBee Alliance, es decir, la alianza ZigBee, y que está orientada ya no a colocar mouse o colocar auriculares o parlantes, sino a colocar sensores, transductores. Y está orientado, por más que no se diga explícitamente, en el uso, es, tiene aplicaciones más profesionales, más vinculadas con los sistemas embebidos. Entonces, Bluetooth, quedó claro, es para conectar dispositivos, como para conectar dispositivos más o menos estándar. Yo puedo hacer un dispositivo Bluetooth, lo puedo hacer. ¿Pensado para conectar con qué? Y fundamentalmente con un teléfono o con una PC. ¿Consigo modems? Sí, consigo modems. ¿Cómo se manejan los modems? Se manejan normalmente o por medio de bibliotecas, que yo incorporo en mi Eclipse, en MSU Expresso, en Embed, según la forma que lo estoy utilizando, el microcontrolador, o bien por medio de línea serie y por comandos AT. Lo habíamos mencionado cuando hablamos de los modems de audio, y uno puede, y les voy a mostrar después un resumen, que cada uno de estos modems tiene su propio conjunto de comandos AT. Es decir que voy a tener un conjunto de comandos AT para un modem Bluetooth, otro conjunto de comandos AT para un modem ZigBee, otro conjunto de modems AT para un modem LoRa. Se los llama módulos LoRa, módulos ZigBee, pero en realidad el término técnico debería ser el concepto de modem. Entonces, ¿qué significa mandar por línea serie el ASCII de la A, el ASCII de la T, y después una serie de letras que los dice el fabricante del modem? AT, W, T, bueno, ese sería por ejemplo un tipo de comando. AT, H, 0 es desconectar, AT, H1 es conectar. Cada fabricante me tiene que dar entonces el conjunto de comandos AT correspondientes a ese módulo o modem que estoy incorporando. Entonces yo puedo conseguir un módulo Bluetooth y colocarlo en mi equipo y conectarme de esa manera de acuerdo con la normativa, con la PC o con el teléfono celular. Puedo también conseguir un módulo o modem ZigBee y tendré un conjunto de comandos AT para conectarme con un microcontrolador. Y también para conectarme entre módulos ZigBee. Y vamos a ver cómo. Entonces acá tenemos también, este es un muy, muy, muy buen libro que yo lo tengo comprado en formato electrónico en Amazon. Y fíjense que dice, implementando 802.15.4, que dijimos que 802 significaba redes, en este caso es una red inalámbrica dada por la característica 15 que describe la parte baja del ISO-OSI, punto 4, que es la misma red que se usa para LORA. Lo único que cambia es la parte de arriba, es decir, lo que llamábamos en el caso de LORA, LORA-1. Y acá es la implementación de lo que es el protocolo de comunicación. Entonces está descripta la parte física por la norma y luego tendré que manejar el protocolo de comunicación. Bueno, vamos a hablar un poco de, de dividir la clase esta en varias etapas. Un poco de historia, tipos y funcionalidad, topología, que es muy interesante, y comparación con otras tecnologías. La forma de modulación que se utiliza y la seguridad. Bueno, historia rápida. Empezó en el año 98, Wi-Fi y Bluetooth no eran válidas para cuando yo quería armar redes de sensores. Redes de sensores significa, por ejemplo, que debería medir temperatura en un montón de puntos de un edificio o en un reactor, por ejemplo, y que tuviera la posibilidad de acceder a esos nodos con distintas topologías. Es decir, que puedo conectarme desde una microcomputadora a cada uno de los nodos, o puedo hacer que los nodos se conecten entre sí y yo me comunique con el de la punta solamente, como era el ejemplo del estacionamiento que habíamos visto en el video introductorio de la clase anterior. En el año 2003, el IEEE sacó un estándar, que fue el 864, y en el 2004, una alianza de empresas creó la norma completa con el protocolo incluido, que sería lo que viene arriba de la descripción dada por 802.154. En el 2004 también se aprueba la especificación CIGMI, y en el año 2005 empezó a comercializarse, pero todavía sin, digamos, empezó a distribuirse sin fines comerciales. Y a partir de ahí, desde el año 2006, comenzó a popularizarse, y es un estándar hoy en día de conectividad de sensores. Y vamos a tratar de ver ejemplos. Fíjense las empresas que están involucradas, como por ejemplo Motorola, Philips, la tan vapuleada Huawei, Huawei, FreeScale, Siemens, ST, Texas Instruments, y Schneider, que hace todo equipamiento eléctrico de alta energía y alta potencia, lo mismo que Mitsubishi, Honeywell, se especializa, Honeywell se especializa en en transductores, es decir que tenemos un amplio rango de empresas que le dan soporte a esta normativa. Bueno, vamos a hablar de la distinta asignación que se le da a cada uno de los integrantes de una red SIGBI. Tenemos coordinador, router y dispositivos finales, que tienen estas siglas. ZC es de coordinador SIGBI, router SIGBI, y dispositivo final SIGBI. Entonces, acá tenemos con distintos colores los coordinadores, los routers, y los dispositivos finales. Puede ser que tenga una topología de tipo estrella, como sería Bluetooth, en el cual tenemos un coordinador, que actúa una especie de master, dispositivos finales, que serían los que están en verde, y después router, que serían los que me van a permitir vincularme con otra red parecida. O sea, ahí tengo una topología estrella, acá tengo una topología de clúster de estrellas, en las cuales el nodo coordinador me permite vincularme con otro nodo coordinador, y así ir extendiendo el alcance y la conectividad de dispositivos. Y acá me aparece una cosa novedosa, que es la malla, o mesh. Y fíjense qué interesante, porque resulta que el coordinador para comunicarse con este dispositivo final puede seguir múltiples caminos distintos. Es decir, que el coordinador puede venir por este router, por este router al dispositivo final, o puede venir por este router, por este router al dispositivo final, o por este router, por este router, por este router al dispositivo final, por este router, por este router, se puede armar un montón de caminos distintos, porque puedo hacer este, 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 Es decir, puedo armar la historia que se me ocurre. Este, 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 y aquí viene esto a la redundancia. Vamos a ver más adelante que si se me corta un enlace, lo puedo reemplazar por otro. Algo parecido a lo que sucede con internet. Si se me corta un nodo, voy a tener algún camino alternativo que me permita saltear ese nodo que se cayó. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, la topología Mesh, por ejemplo, imaginemos que tengo un interruptor, un interruptor, y quiero prender esta lámpara. Entonces, yo lo que puedo hacer es dar directivas de conectividad. Entonces, por ejemplo, armo este camino que es el más corto. Tengo varios caminos alternativos, pero elijo este que es el más corto. Y de esta manera prendo y apago la lámpara aprovechando la capacidad de retransmisión de los nodos. Y esto tiene ventajas y desventajas. La desventaja es que estos nodos intermedios van a estar actuando como retransmisores, ocupándose, pero actuando como retransmisores de paquetes que no son para ellos. El nodo coordinador entonces será el que tiene que asignar cuál es el mejor camino para vincular el emisor que sería la tecla con el receptor que sería la lámpara. Supónganse que se cortó por alguna razón, se cortó la energía eléctrica, por ejemplo, entonces se establece cuando se detectó que se había cortado un lapso en el cual la lámpara se apagó a pesar que yo esperaba que estuviera prendida, entonces se detecta de que hubo un cambio en la lámpara que fue un cambio no deseado debido a que no llegaba información, entonces se restablece un camino a través de otra ruta. Esta es la topología Mesh y esto es interesante porque por medio de estos saltos yo puedo ampliar el alcance a distancias mucho mayores de lo que me permitiría un simple nodo ZigBee. Entonces, aquí tenemos nuevamente este gráfico en el cual vemos que ZigBee me permite trabajar con alcances que me llegan hasta las decenas de metros y a una velocidad inferior a la de Bluetooth pero de vuelta no es para transmitir audio no es para transmitir video ni mucho menos. Aquí lo que me da la IEEE 802.15.4 son las capas más bajas del modelo ISOCY la capa física y la capa de acceso al medio. mientras que la alianza ZigBee me da esta parte intermedia en la cual se incluye la muy importante seguridad que me permite trabajar con una encripción un encriptado de 128 bits que es de lo más seguro que hay en forma comercial hoy en día que me da una altísima inmunidad al pillaje de información. Y por último el cliente será el que tiene que hacer la capa de aplicación esto lo provee la IEEE 802.15.4 la parte física y la parte de acceso al medio estas tres etapas intermedias me las provee la alianza ZigBee dentro del protocolo y yo tengo que hacer la aplicación que es el que me permite manejar la llave o prender la luz. acá tenemos las partes constitutivas de la 802.15.4 y que me permite hacer inclusive estadística de la calidad de enlace de los paquetes recibidos y la interfaz de programación es bastante sencilla porque voy a utilizar bibliotecas que me dan el acceso directo al módulo que yo estoy trabajando entonces cuando compro un módulo normalmente me tienen que dar directivas para la programación en muchos casos lo que me dan es un entorno de desarrollo como por ejemplo el Embed que hemos mencionado en alguna otra oportunidad el Embed es soportado directamente por ARM y es una plataforma de desarrollo que me da la posibilidad de trabajar con bibliotecas a las cuales no tengo acceso al código sino que son bibliotecas remotas que yo tengo que accederlas de una determinada manera con parámetros de entrada y me generan acciones con lo cual tengo o tengo que pasar por ejemplo estructuras con datos ya llenos dentro de la estructura y que le transfiero eso a la función y con eso se realiza un cierto tipo de acciones todo esto tiene que estar documentado así cuando compro un módulo de ZigBee lo mismo que un modo bluetooth no solamente tengo que pensar en el precio del producto sino en el soporte y la documentación que tengo al respecto lo puedo usar también entonces comandos AT para el control de la interfaz trabajamos con Direct Sequence Spread Spectrum lo mismo que en LORA que era multiplicar por una secuencia que sabían emisor y receptor para producir saltos de frecuencia y ensanchamiento del espectro y de esa manera poder detectar inmerso en ruido la señal trabaja con DSS mientras que bluetooth trabajaba con salto de frecuencia con Frequency Hoping Spread Spectrum FHSS y tiene también la idea de la detección de colisiones a través del medio y que en el receptor se detecta cuando hay colisiones y de esa manera se pide la retransmisión utiliza una modulación de fase que sería PSK Phase Shift Sequeen es decir que se produce cambios de fase de acuerdo con con información que se quiere transmitir entonces si hacemos nosotros un gráfico de lo que corresponde a un 0 y a un 1 midiendo la fase se nota que tenemos un conjunto de puntos que corresponderían por ejemplo a un 1 y un conjunto de puntos repetitivos que corresponderían a un 0 y el receptor se tiene que dar cuenta si estoy aquí o estoy aquí si me aparece una cosa en el medio se pide retransmisión y también además de hacer un un salto de frecuencia binario es decir o 0 o 1 se le agrega una modulación en amplitud como pasaba también con los modems de audio con lo cual ya empiezo a tener en lugar de tener solamente dos constelaciones vas a tener cuatro constelaciones porque también se incluye la amplitud como elemento adicional para agregar más información en cada ciclo de señal que se está transmitiendo dijimos que los datos están encriptados que se tiene un encriptado importante de 128 bits y que se tiene una lista de accesos una lista de invitados cuando uno llega a una fiesta se fija en una lista usted tiene permitido entrar usted no figura en la lista no puede entrar entonces uno tiene que armar una wild list de los sensores que pueden llegar a de los nodos mejor dicho que pueden llegar a ser conectados con otro nodo entonces la secuencia directa es la que habíamos visto exactamente para el caso de Lora se multiplica por una secuencia y eso nos permite el ensancho de banda la AES es un un estándar también de encriptado que me permite utilizar una clave de encriptado de 128 bits lo cual requeriría demasiado esfuerzo para desencriptar datos que pueden llegar a ser no demasiado trascendentes sobre todo si lo quiero hacer en tiempo real el desencriptado sin conocer la clave de desencriptado es prácticamente imposible bueno la especificaciones técnicas ¿por qué usar Zigbee y no armar mi propia forma de conectividad? durante mucho tiempo existieron empresas que proveían chips que yo podía establecer mi forma de comunicación podía armar mi propia norma lo cual me daba compatibilidad conmigo mismo significaba utilizar un montón de tiempo de desarrollo para garantizar que nadie me iba a sacar información hoy en día es preferible probablemente o casi seguramente utilizar un estándar como puede ser Zigbee y ganar tiempo porque yo voy compro el módulo Zigbee lo conecto en minutos por línea serie con mi microcontrolador y empiezo a enviar comandos a TI y lo empiezo a usar es muy bajo costo de unos pocos dólares por módulo es confiable por el encriptado que tiene y por la garantía que me da el DSS que me permite estar recuperando información que está perdida en el medio del ruido es fácil de desarrollar con muy bajo consumo de energía así que lo puedo mantener también con pilas porque la metodología de trabajo y el protocolo me permite trabajar con muy bajo consumo es seguro lo puedo usar en cualquier lugar del mundo en las bandas que tengo permitido 2,4 gigahertz está permitida en todo el mundo no tengo que pedir autorización ni problemas de asignación de banda como era en el caso del sub gigahertz y que me permite trabajar con una gran cantidad de nodos tengo un microcontrolador con un módulo B otro microcontrolador con un módulo A y se comunican entre sí en forma en forma electromagnética en la distancia puedo llegar a programar la 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 operación de este nodo por medio de comandos AT y es así de simple le manda el el host A le manda comandos al módulo A para que funcione de determinada manera el host B le manda comandos al módulo B para que de una determinada manera se conectan entre sí y el host A le puede enviar datos o directivas al host B al microcontrolador B así de fácil en la conexión a partir de que se estableció el enlace electromagnético el host A está conectado por un caño con el host B y viceversa porque ustedes se fijan es comunicación full duple Marce te hago una consulta claro viste que nosotros por ejemplo en bluetooth teníamos un master y un slave y el slave se conectaba al master porque el master empezaba a visualizar a todos los dispositivos que estén cerca acá cómo es la conexión no sé si se entiende no por ejemplo acá no tendría su master lo que sí tengo sí tengo un un nodo que es el que maneja todo que programa todo vamos para atrás claro sería el coordinador sería el coordinador el nodo exactamente acá tengo el coordinador y el coordinador que es el que arranca es el que empieza a programar a todos los dispositivos y le puedo dar directivas a los routers para que programe a los nodos finales claro pero en ese ejemplo que tenías vos recién que tenías A y B esos no se están comunicando directo primero tienen que pasar por algún otro lado no puede ser que uno de ellos actúe como coordinador ah está bien a eso iba está bien yo de vuelta el microcontrolador le va a empezar a enviar comandos a T al módulo y le va a decir vos sos coordinador y otro le va a decir vos sos vos sos router vos sos dispositivo final está bien el microcontrolador es el que le dice al módulo si es máster o es un dispositivo general o más coordinador de vuelta pensemos me parece buena la pregunta para aclarar un poco la perspectiva a veces me embalé con todo esto que es un tema que me gusta y a veces me embalo cada uno de estos nodos que vemos acá es un microcontrolador que tiene un módulo bluetooth es un microcontrolador que tiene entradas y salidas analógicas digitales puede ser que este nodo que tenemos acá esté midiendo temperatura entonces tendrá una entrada de una termocupla que llegará al conversor analógico digital del microcontrolador que se leerá y después le transmitirá los datos para que llegue hasta este nodo y este nodo diga prende el calefactor activa este nodo el microcontrolador que está asociado a este nodo activa una un switch o una termomagnética o lo que sea y conecta un calefactor bien entonces volvamos a donde estábamos recién acá entonces el host este mide para este lado tiene la termocupla y tiene el microcontrolador este en conversor analógico digital mide temperatura y le dice a este avisale al calefactor que está ya en la otra punta de la red avisale de que tiene que encender el calefactor entonces le manda los datos al módulo el módulo lo transmite acá si ustedes quieren imagínense que no es una conexión directa sino que hay un montón de saltos en el medio o no imaginen también si quieren de que es un salto una conexión directa va en forma electromagnética hasta este este recibe y dice uy hay que prender el calefactor y le dice che microcontrolador B me dicen que hay que prender el calefactor y este agarra y para este lado conecta el relé el relé semiconductor o la termomagnética que me activa el calefactor ¿quedó un poco más claro ahora? sí, sí ahora sí buenísimo gracias bueno esta es la forma entonces de utilizarlo cada módulo barra modem SIGBI que uno compre tiene que venir con su manual no admitan nunca comprar algo que no tengan hoja de datos y preferiblemente algún tipo de contacto a quien insultar si no no se lo consigue hacer funcionar es algo que uno paga cuando lo compra en una empresa que tiene soporte pero también es la seguridad de que hay alguien a quien preguntarle yo insisto siempre con eso cuando uno compra cosas en China es una ruleta rusa bueno acá tenemos por ejemplo la la forma en la cual se recomienda conectarlo el dispositivo con en este caso con un adaptador de rc32 los comandos por ejemplo dijimos que eran comandos at nos vendrá por ejemplo at dt 1f significa dial este es seleccionar dispositivo 1f entonces envía el prefijo at símbolo ASCII de la A mayúscula símbolo ASCII de la T minúscula y así sucesivamente opcionalmente puedo dar algún espacio luego parámetros que se le envían y para terminar el comando el comando ASCII de retorno del carro es decir el 0d hexadecimal puedo armar una red punto multipunto y puedo elegir puedo programar todo desde la potencia de cada módulo la frecuencia en la cual quiero trabajar la velocidad de la comunicación de la de la WART puedo darle dirección al dispositivo y seleccionar el tipo de encriptado que quiero utilizar entonces luego viene todo el proceso de reconocimiento entonces yo digo el módulo que estaba midiendo la termocupla quiere enviarle el resultado de la medición por ejemplo al coordinador para que el coordinador decida qué hacer y el coordinador entonces le pone la dirección del coordinador el coordinador entonces le envía al módulo calefactor diciéndole prendete por medio de todo manejado por direcciones que se le otorgan a cada dispositivo en el proceso de inicialización cuando arranca se asignan direcciones a cada uno de los nodos que intervienen dentro de la red entonces cada mensaje tendrá que ir de un fuente a un destino todo esto lo puedo manejar a través de las indicaciones que me da el fabricante los puedo si quiero programar los módulos en fábrica que salgan con direcciones ya preestablecidas o se pueden llegar a programar en el momento en el cual se conectan en la red ejemplos son muy parecidos a los que tenemos para Bluetooth pero lo importante que en este caso no tengo que tener ni una PC ni un teléfono celular que me actúen como master sino que puedo hacer la conexión de dispositivo a dispositivo y esto es lo más importante este es uno de los módulos que existen que me viene con la posibilidad de conectarle la antenita soca lo que ustedes ven acá este conector que ustedes ven acá es para conectar la antenita y bueno LoRa y Zigbee comparten la 802.15.4 pero la diferencia importante es que fíjense que LoRa de acuerdo con la zona del mundo va a trabajar en una banda sub gigahertz mientras que Zigbee va a trabajar en bandas libres y fundamentalmente en 2.45 gigahertz que esa es frecuencia libre en cualquier lugar del mundo dijimos que LoRa esa frecuencia no nos sirve porque no nos permite llegar al alcance que nosotros pretendemos con LoRa LoRa gran distintivo la área de cobertura 15 kilómetros mientras que Zigbee está pensada para distancias mucho menores y maneja también características de potencia distintas consumo de potencia menor que Zigbee y mientras que Zigbee tiene bajo consumo de potencia la modulación que utiliza LoRa es la CSS con FSK mientras que es decir frecuencia cambios de frecuencia se acuerdan que era la elección de frecuencias mientras que en el caso de Zigbee trabajamos con cambios de fase la velocidad de la comunicación es hasta 22 kilobits por segundo como máximo cuando estamos pegaditos al emisorio receptor que permite trabajar con un factor de dispersión alto y que me permite entonces trabajar a alta velocidad mientras que en el caso de Zigbee de acuerdo con la banda en la cual se trabaje puede llegar a 250 kilobits por segundo en la banda de libre que es la más utilizada de 2,45 gigahertz la configuración de LoRa es la de necesitar conectarnos con un network server con un servidor de red mientras que tengo libertad de elegir la topología que quiera en el caso de Zigbee las configuraciones son similares en el caso de LoRa me dan la capa física provista por la alianza LoRa y análogamente me dan la capa física y la capa de acceso al medio también el 812-154 y después tengo que implementar la parte superior del protocolo ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Gracias.